Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, y por este inicio de jornada, que ha sido espléndido, la verdad, porque es fundamental que se entienda qué es lo que hay detrás de este texto, que aparentemente nos hemos encontrado todos, algunos, sorprendidos, y hay que explicar el porqué, qué es lo que hay detrás, qué se pretende con este Real Decreto, teniendo en cuenta que ha sido un ejercicio de absoluta cooperación entre todas las administraciones públicas, es decir, nosotros trabajamos en un grupo de trabajo creado ya a partir de la ley 22-2011, incluso antes, y hemos creado un grupo de trabajo con expertos, con técnicos de las comunidades autónomas y con el equipo de la subdirección, y este Real Decreto es el resultado de una estrecha y absoluta colaboración con las comunidades autónomas, porque no hay que olvidar que nosotros, la competencia que nosotros tenemos es la de desarrollar legislación, negociar en Europa, las directivas, pero tenemos que desarrollar una legislación, establecer una legislación que sea aplicable y que sea un instrumento que le sirva a las autoridades autonómicas, que son las que tienen las competencias en materia de medio ambiente, las que tienen sus planes, sus estrategias, sus objetivos, y es fundamental que se haga un análisis profundo de cuál es la situación en España y que se desarrolle una legislación que sea aplicable, con lo cual la colaboración suya ha sido extraordinaria, han sido auténticas protagonistas, con lo cual es verdad que este Real Decreto ha supuesto un esfuerzo de todos, han sido dos años duros, bueno, dos años aquí de la transposición, la negociación empezó en el año casi 2008. Hago solamente un pequeño apunte del porqué. La Comisión desarrolló y estableció una directiva en el año 2002. Es curioso que esta directiva, la inicial, la que inició todo, fue otra vez revisada y la Comisión nos propuso a los Estados miembros en el 2008, es decir, seis años después, una revisión de una directiva, de esta directiva, es decir, en un periodo de seis años, la Comisión volvió otra vez a presentar una revisión. Esto indica que efectivamente la directiva, la directiva 2002, no funcionaba, no funcionaba y ya se veía que en esos seis años no estaba suficientemente detallada. No se conseguían recogidas de residuos, las adecuadas, no sé quién siguió los objetivos esperados. ¿Qué pasaba? Pues que no se contabilizaban todos los flujos, no solamente parecía que la responsabilidad amplia del productor, como ha apuntado Javier, podía ser una herramienta que viene implantada, podía dar datos de recogida adecuados, y se vio que no, que hay una serie de residuos que tienen un valor positivo y que de manera, digamos, absolutamente legal, pueden ser accesibles a gestores directamente, sin necesidad de la financiación de los productores. Bueno, la comisión lo que nos indica es, hay que contabilizar todos los residuos procedentes de las recogidas, independientemente de que estén financiadas o no, por los productores. Bueno, esto es efectivamente una reflexión sobre el control que tenemos que hacer sobre este tipo de residuos. Y luego, otro ejercicio que hizo la comisión es un análisis sobre la cantidad de residuos que salían fuera de la Unión Europea y que efectivamente estábamos perdiendo materias primas. Los fabricantes en Europa estaban perdiendo materiales que se iban a otros estados, se conseguían esos materiales y se volvían a revender a Europa. Con lo cual, la comisión lo que nos dice es, primero, cuidado con esos traslados de residuos. No hay que contabilizarlo todo, hay que contabilizar todo lo que se recoge, todo lo que se trata. Hay que conseguir unos objetivos de valorización suficientes para que consigamos recuperar todas esas materias primas que tienen estos aparatos. Y con estos mimbres, pues empezamos a negociar y después de muchísima negociación en Bruselas, porque como sabréis, es una directiva muy conflictiva, porque supongo que en otros flujos de residuos también, pero en este hay muchísimos intereses. Intereses de los distribuidores, intereses de los fabricantes, intereses de las administraciones públicas en cuanto a recogida. Y es muy difícil establecer un equilibrio de intereses, teniendo en cuenta que el objetivo es la protección de la salud humana y de la protección del medio ambiente. Dado que existen tantos intereses económicos, este texto ha sido complicado, tanto en la directiva como en la transposición. Y sobre todo, teniendo en cuenta que en España, el real decreto anterior que transponía la directiva 2002, no fue suficientemente detallado. No podemos decir que fue suficientemente bueno. Generó muchísima incertidumbre, muy poca claridad, lo que ha llevado a que efectivamente no tengamos datos adecuados, no tengamos datos suficientes. Y la gestión, como ha apuntado, como ha introducido Javier, pues no es buena. De tal manera que España es uno de los pocos países europeos que incumple esos 4 kilos habitante año de recogida, prácticamente los llevamos incumpliendo de una manera sostenida el año 2009. Y es una situación bastante incómoda para un Estado miembro cuando quiere negociar de igual a igual en Bruselas. Es decir, tenemos que situarnos al nivel de los Estados con los que tenemos una afinidad económica y desarrollo social. Y otros Estados están en 6, 7, 5, cómodamente. Con lo cual, algo evidentemente está fallando. Con lo cual, dicho esto, ¿cuál es la finalidad de este Real Decreto? Incorporar todas las novedades que ya de por sí trae la nueva Directiva 2012. Incorporar los principios de la Ley de Residuos. La Ley 22.2011 es el primer Real Decreto que incorpora estos principios. Esta ley fue la transposición de la Directiva Marco, que supone un antes y un después. Es la primera vez en la que queda clarísimo que los residuos son considerados recursos y que además existe una priorización en la gestión de los residuos. Lo primero, la prevención, después la preparación para la reutilización, después la recicla de valorización. Cuando nos encontramos con un texto en el cual no solamente contempla la Directiva de RAE, sino que es el primero en el que nos encontramos, los principios de la ley, puede ser que sea también, claro, más sorprendente. Pero no deriva exclusivamente, como digo, de la Directiva RAE, sino de incorporar los principios de la ley. Y no podíamos perder esta oportunidad para mejorar los problemas que se habían detectado a lo largo de todos estos 10 años. De tal manera que lo que nos pidieron las comunidades autónomas es generar un texto con claridad y con transparencia, donde se detallarán todas las obligaciones de todos los operadores, intentando que no se volviera a repetir los graves recursos eternos que se han presentado, recursos que se han judicializado muchísimo la puesta en práctica del anterior Real Decreto por falta de claridad del texto. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Porque también es importante tenerlos en la mente cuando vamos a acercarnos a este texto. Pues evidentemente es cumplir los objetivos comunitarios de recogida y de gestión, mejorando la trazabilidad y el control de la recogida y la gestión de estos residuos. Es lo que hemos denominado estratégicamente un poco de marketing, es hacia un nuevo modelo de gestión. Es decir, tenemos que dar no solamente la sensación, sino realmente tenemos en mente un cambio de cómo abordar la gestión de este tipo de residuos. ¿Qué hemos intentado entre todos? Conseguir dotar de claridad normativa, describir las obligaciones en toda la cadena. Muy importante, tenemos problemas de datos, efectivamente, como ha apuntado Javier. No tenemos datos fiables. Los sistemas que se han ido desarrollando han utilizado diversas plataformas electrónicas, diversas plataformas de datos, de tal manera que para las comunidades autónomas es muy difícil verificar estos datos. Con lo cual, era absolutamente necesario un instrumento único que le sirviera a las autoridades ambientales, a las comunidades autónomas y que fuera homogéneo en todo el Estado para tener control sobre los datos de RAES recogidos y gestionados. Con lo cual, eso hemos considerado que es absolutamente necesario. Importante también dar seguridad a los gestores de residuos, en el sentido de establecer una coherencia y una homogeneidad en los criterios técnicos, de tal manera que un gestor que está autorizado en esta comunidad tenga que cumplir los mismos criterios, las mismas condiciones que uno que está en otra comunidad autónoma. Es decir, que esas autorizaciones y esas condiciones técnicas sean homogéneas e iguales, para, por supuesto, garantizar la unidad de mercado. Y sistematizar de una manera homogénea las obligaciones de información. Por supuesto, impulsar los principios de jerarquía en la gestión de los residuos, porque hemos detectado que es un nicho de empleo esta preparación para la reutilización, una vez que son residuos estos aparatos, y hay que optar, y nosotros hemos seguido a pie de la letra esos principios de la directiva, la jerarquía de residuos. Lo primero que hay que hacer es ver si ese residuo se puede preparar para la reutilización, si puede mantener su uso, si esos recursos que se han venido utilizando para fabricar este aparato pueden seguir utilizándose hasta, digamos, agotar su vida útil. Y dado que, además, se ha visto que era un nicho de empleo, sobre todo en entidades de economía social, se ha apostado abiertamente por él. Eso sí, como veremos, digo, como ustedes han visto, con unos requisitos técnicos serios, escrupulosos, de tal manera que aquel que se lance a hacer preparación para la reutilización sea un auténtico profesional y que no tampoco sea una vía de escape de, en fin, de un acceso a este tipo de residuos. Y el punto quinto, optimizar lo que es la gestión de la responsabilidad empleada del productor, que, digamos, se había desdibujado a lo largo de todos estos años, porque es un flujo en el cual existen varios sistemas de responsabilidad empleada. Es verdad que es un sector muy competitivo. Es muy competitivo en cuanto incluso al desarrollo de los aparatos. Es decir, todos estamos invadidos de publicidad diciendo cómprate esta marca, cómprate este equipo, estamos innovando continuamente dentro de los propios, digamos, estilos de aparatos. Pero claro, tampoco es lo mismo gestionar y tratar una nevera que un teléfono móvil. Con lo cual, tiene su sentido y además nosotros pensamos que no tenemos ningún problema en que haya múltiples sistemas de responsabilidad empleada del productor. ¿Por qué no? En el Reino Unido hay más de 40 o 50 empresas que se dedican a dar servicios a los fabricantes. En Alemania, con el tema este de ese respeto a la competitividad, prácticamente no existen sistemas colectivos. Son casi todos sistemas individuales. Es decir, el fabricante se involucra directamente en la gestión de los residuos. En general, se ha desdibujado y es verdad que tampoco teníamos una normativa suficientemente clara que delimitara bien cuáles eran las funciones y las obligaciones de cada uno. Ha sido necesario hacer un análisis de la responsabilidad empleada del productor en este flujo de residuos y hacer un repaso y establecer muy bien cuáles son las obligaciones de los fabricantes. ¿Qué elementos básicos tiene este Real Decreto? Pues miren, hemos trabajado muchísimo la coordinación, la homogeneidad, el mantener criterios únicos de tal manera que se ha dado cuerpo, se ha dado más legalidad aún a ese grupo de trabajo entre las comunidades autónomas y el Ministerio de tal manera que intentemos una coordinación porque, como digo, las decisiones son de las comunidades autónomas. Hay que intentar que sean decisiones coherentes unas con otras. De tal manera que tenemos dos instrumentos, que es la plataforma electrónica de datos, de RAIS, es decir, aquellos operadores que recojan por vez primera un RAE, tendrán que apuntarlo en algún lado, tendrán que decirlo en algún sitio. Bien, pues, se va a diseñar algo que ya está en marcha en algunas comunidades autónomas, pero de manera bastante diversa. Castilla-La Mancha, por ejemplo, el otro día comentaba con ellos y tienen un archivo cronológico telemático. Los gestores introducen los datos de tal manera que la comunidad y los técnicos tienen acceso a los datos de los residuos recogidos en otro flujo de residuos, no en este. Es decir, una información telemática, una modernización de la administración en el sentido de que todos aquellos que estén en contacto primero, es decir, o los puntos limpios en su momento o los distribuidores o los gestores que estén autorizados para hacer una recogida. La plataforma será un instrumento desarrollado por el ministerio y será un instrumento, una herramienta que estará disponible en todo el territorio. Y una oficina de asignación de recogidas, es decir, hoy por hoy existe una iniciativa que es las famosas OFIRRAES, que son una iniciativa de estos sistemas de responsabilidad ampliada para coordinarse en la recogida, en la recogida de residuos, de tal manera que a imagen de esta oficina y dado que existen y pueden existir X, los que sean sistemas de responsabilidad ampliada, es necesario establecer unas normas, unos criterios de manera que esta recogida sea equitativa y que sea homogénea. Hoy por hoy lo que estamos observando es que hay una serie de sistemas que acaparan una gran cantidad de residuos y luego entre ellos se los reparten o incluso se los venden. Esto no tiene mucho sentido. Es decir, lo que hay que hacer es un reparto equitativo en base a su cuota de mercado de cuando tienen que ir a recoger o bien a puntos limpios y se han incluido también los distribuidores. Es un servicio que los distribuidores tienen que tener de manera gratuita de tal manera que cuando un distribuidor tenga en su poder en su posesión un residuo tenga opciones para hacer una gestión adecuada de ese residuo o bien una gestión directa por su parte que es una cosa que ya se venía haciendo o bien una gestión a través de la oficina de asignación de tal manera que sea un órgano de consulta y de petición de recogidas que ha de ser sistematizado y tiene que estar bajo el control de las administraciones. Tanto la plataforma como la oficina de asignación dado que ya no podíamos ir a más detalle en el Real Decreto se desarrollarán en órdenes ministeriales. Otros elementos básicos es la definición que se da en el Real Decreto entre aparato usado y un RAE y por supuesto esa previsión primera de intentar prevenir la generación de los residuos. ¿Puedo yo seguir dando uso a este aparato? Puede ser un aparato usado de tal manera que hay unos artículos pequeños, ligeros en el cual se le anima al consumidor a pensar si opta porque sea algo que quiere desechar que es un residuo o bien incluirlo como aparato de segunda mano en estas tiendas de venta de segunda mano que están bajo la legislación de comercio. Las tiendas de ropa cuando nos tenemos ropa en casa y la vendemos a una tienda de segunda mano. Eso no es residuo. Bueno, esto de alguna manera se refiere refleja en el Real Decreto para intentar aunque es difícil y tenemos que seguramente trabajar y comunicar lo que es aparato usado y un residuo. pues el otro elemento básico que se insiste mucho tanto la directiva la directiva hace una reflexión y refuerza el papel que hacen los distribuidores que ya en la anterior directiva y ya teóricamente en el Real Decreto que nosotros teníamos los distribuidores juegan un papel fundamental lástima que no ha sido suficientemente implantado en España cuando nosotros compramos un aparato eléctrico y electrónico en una tienda podemos dejar el residuo que tenemos en casa de ese aparato equivalente y el distribuidor pues lo debe de aceptar gratuitamente bueno pues es una actividad que en España ha costado muchísimo y yo no sé si ha sido suficientemente conocida por el consumidor y desarrollada implantada por los distribuidores nos da la sensación de que aquí hay muchas muchas posibilidades de mejora también como en el resto de Europa y aún más la comisión lo que dice es bueno para acercar la recogida adecuada la entrega del usuario de este residuo lo que vamos a hacer es que superficies de venta de más de 400 metros cuadrados superficies de venta de aparatos eléctricos y electrónicos un distribuidor una gran superficie que tenga dedicada a la venta de aparatos no es que la superficie total sea de 400 metros sino la superficie de venta de aparatos eléctricos y electrónicos sea mayor de 400 metros cuadrados pues hombre que tenga un contenedor para que el usuario pueda dejar ahí los residuos de aparatos muy pequeños es decir de no más de 25 centímetros de una de las de sus dimensiones un contenedor tampoco es una cosa es un poco si es verdad que lo que se pretende es estimular la concienciación del ciudadano y facilitarle el hecho de que el ciudadano no puede entregar el RAE a un gestor que no esté autorizado y este es uno de los principios que nosotros hemos puesto al comienzo del real decreto como ahora veremos en los primeros capítulos en el capítulo en el artículo 4 en el cual se dicen las responsabilidades de cada uno y es importante hay que recordarle al usuario de que la cadena empieza por él y que si no se deposita bien pues todos nuestros esfuerzos pues no servirán de nada pero es que esa comunicación y esa información la tenemos que hacer tanto desde las administraciones como desde los fabricantes que ya tenían en su momento obligaciones de comunicación e información y tampoco pensamos que se han desarrollado adecuadamente una vez que el consumidor y el usuario está informado de que lo que tiene en su mano es algo primero que tiene sustancias peligrosas en su interior que durante su uso nosotros no estamos expuestos pero claro cuando en un gestor a un gestor de residuos le llegan una gran concentración de este tipo de residuos y los empieza a abrir la gente los trabajadores están expuestos a estas sustancias esto los gestores teóricamente lo deben de saber es decir un gestor tiene que asegurarse de que la gestión que está haciendo de estos residuos respeta una serie de condiciones bien una vez que el consumidor sabe que lo que está haciendo es tener en su poder algo que tiene sustancias peligrosas y que tiene materiales que son valiosos estamos seguros de que se lo pensará dos veces antes de dárselo a un gestor que no está autorizado eso entendemos que estamos seguros de que el usuario y el consumidor contamos con su responsabilidad bien lo primero es que el consumidor no puede entregarlo a un gestor que no esté autorizado a gente que te lo pida por la calle también dice el real decreto que no se puede abandonar en la calle en la vía pública no se sabe si si alguien lo había dicho pero por si acaso nosotros lo hemos puesto en el real decreto no se puede abandonar es una irresponsabilidad bien este artículo 4 también va dando detallando es un artículo muy corto pero creemos que muy aclaratorio de lo que recoge el real decreto los distribuidores los distribuidores son poseedores poseedor es el concepto que desarrolla la ley 22-2011 es poseedor no productor de residuo porque él no produce él durante su actividad empresarial pues de repente pues se ha encontrado con que pues que hay una directiva que habla de estos residuos y que él tiene que hacerse cargo de esto porque es colaborador en la gestión de tal manera que no son gestores de residuos ni mucho menos pero se encuentra con esto con esta posesión ¿qué es lo que tengo que hacer? bueno pues hacer mi aportación a que se gestione bien y yo esto lo tengo que entregar a un gestor autorizado el real decreto va a ver la posibilidad de que puede tener un contrato con un sistema de responsabilidad empleada que le dote de ese gestor de la oficina de asignación o también de que en un momento determinado el distribuidor pueda en una serie de fracciones asumir una gestión directa y contratar directamente con los gestores ¿por qué no? lo importante es que esa gestión se haga adecuadamente y lo importante es que lo anote anote tengo tantos residuos he recogido tanto y efectivamente se lo he dado a tanto ya está una trazabilidad para nosotros es lo que vale mejora de los puntos limpios otro punto de recogida porque la comisión nos dice mirad tenéis que como mínimo identificar los residuos que se recogen en las plantas o las instalaciones de recogida municipales en las instalaciones de los distribuidores y en los los residuos recogidos por los gestores claro los puntos limpios son un punto de entrega fundamental es un servicio que da el ayuntamiento y las entidades locales o las malcomunidades en fin como esté organizado en cada territorio pues es evidente que tenemos que hacer un esfuerzo en esa mejora es bastante sorprendente que sabiendo los productores lo que contienen estos aparatos y las sustancias tóxicas que tienen hombre pues no haya a lo mejor también intervenido en mejorar el hecho de que de que los residuos no se lancen a un contenedor tú lanzas un residuo a ese a ese contenedor lo que hace es romperse evidentemente como le llega al gestor al gestor final al gestor de la planta de tratamiento pero no solamente eso es que estás liberando toda la cantidad de sustancias peligrosas que estamos intentando controlar una pantalla de un televisor que tiene fósforo los aparatos que tienen plomo los aparatos que tienen retras que se llaman abromados el cacto el mercurio hombre bueno pues por si acaso no quedaba claro también dice el real decreto que no se puede que está prohibido el lanzamiento de residuos parece mentira que hayamos tenido que llegar a este detalle pero es que llega un momento en el que esto parece pues no sé déjelo usted ahí pero tú vas con tu tele con tu televisor que ya te ha acompañado en tu salón viendo la no sé el tenis o las y vas con todo cariño y no ¿dónde dejo este residuo? tírelo ahí tírelo ahí ¿dónde? en ese contenedor y vas tú y lo tiras ¿de qué sirve todo lo demás? ¿de qué sirve que luego los gestores intenten hacer una buena separación de componentes? si es que les llega a la mitad de la mitad ¿se puede hacer preparación para la reutilización? ¿se puede reutilizar ese equipo? en fin son reflexiones que a lo mejor es que hemos tenido que sentarnos todos y decir bueno ¿qué está pasando? está pasando que algo no funciona pero desde el principio desde la filosofía desde que no entendemos bien qué es lo que se pretende con este con este flujo de residuos y y la importancia que tienen los fabricantes en todo en todo en todo este proceso ¿no? bueno pues sigamos en otros elementos básicos miren los la consecución de objetivos de recogida a nivel autonómico en el anterior real decreto se habían establecido unos objetivos genéricos de cuatro kilos habitante de año en todo el territorio estatal pero claro difícilmente las comunidades autónomas podían obligar establecer planes o sancionar incluso si no tenían unos objetivos autonómicos y el objetivo estatal no es más que la suma de los objetivos autonómicos y lo que también nos estábamos encontrando es que como hay un componente económico en esta recogida ¿qué pasaba? pues que los fabricantes digamos conseguían estos objetivos estatales en aquellos territorios donde era económicamente más menos oneroso el recogerlos se les entiende es decir vamos a ver si desde un punto de vista privado te dan esa posibilidad es lógico que yo si tengo que cumplir los objetivos lo haga utilizando unos instrumentos que me cuesten menos en cierta manera tiene su explicación pero ¿qué pasaba? que en algunas comunidades autónomas donde hay grandes concentraciones de población y grandes municipios es relativamente sencillo conseguir índices de recogida elevados entonces me concentro en aquellos territorios donde es fácil recoger residuos y me olvido o a lo mejor no es necesario recoger residuos en zonas pues que es difícil acceso o que hay municipios muy pequeñitos en los que cuesta ir recogiendo porque a lo mejor no lleno el camión o porque tengo que claro ¿qué pasa? pues que eso da pie a que haya una gestión ilegal porque allá donde no va el fabricante allá donde no ha hecho esfuerzos de hacer una recogida adecuada pues hay un gestor que dice aquí tengo un residuo a mí nadie me dice nada yo aquí y se lo lleva es decir ¿se entiende? sí pero hombre esto no puede ser los objetivos tienen que ser a nivel autonómico y si hay que hacer esfuerzos especiales en algún territorio pues habrá que hacerlos pero si yo vendo un aparato en un pueblecito arriba de la montaña tengo que recoger tengo que recoger el residuo en ese pueblecito arriba de la montaña ¿que me cuesta más? sí pero es que todos somos iguales es decir esto justifica por muchísimas razones el hecho de que los objetivos sean por comunidades autónomas de tal manera que todos tengan claro objetivos mínimos que también se dice en el Real Decreto que una vez que se tienen estos objetivos mínimos no son ni muchísimo menos eso es una excusa para no seguir recogiendo también se dice esto en el Real Decreto bien a efectos prácticos hemos hemos trabajado con el sector de la gestión de residuos que también quiero aprovechar aquí para agradecer el de verdad el estrecho apoyo y colaboración que hemos tenido con todos los operadores y todos los agentes que intervienen en este en este flujo de residuos entre ellos los gestores no siempre se puede conseguir un texto que guste a todos porque también es verdad que es un texto complicado hemos intentado llegar a un acuerdo un equilibrio muy difícil de conseguir de tal manera que que en el momento en el que haces presión en un operador afecta al otro en fin este en el grupo de trabajo de RAE hemos abierto el contacto con los gestores y y bueno pues hemos hemos desarrollado aspectos técnicos importantes entre ellos las categorías de los códigos de RAE claro si la es verdad que esto es una incongruencia de la directiva porque por un lado nos dice que tenemos que dar datos de recogida en 10 categorías de residuos y por otro lado no tenemos codificación de códigos de esas categorías con lo cual claro aquí existe una interpolación de datos de la manera que es que eso de cuadrar los datos de recogida y de categorías de de esa categoría es que eso es un ejercicio imposible con lo cual lo que hemos hecho ha sido aplicar a los códigos que ya tenemos de los que disponemos y hasta que la comisión no nos aporte otros pues unos dos dígitos de manera que podamos clasificar esos datos de residuos en esas categorías y luego sobre todo que sirvan para que los gestores se identifiquen y digan pues yo voy a estar autorizado o yo quiero tratar o yo estoy capacitado para tratar tal tipo de residuo con tal categoría porque no es lo mismo como digo un frigorífico que una que un televisor que un televisor CRT con tubos de rayos catódicos o una pantalla plana o una lavadora en fin tenemos tal diversidad de tratamientos que claro los gestores se tienen que especializar de tal manera que ya tenemos unos códigos para decir bueno pues yo quiero hacer esto y usted tiene una utilización para hacer esto y que es lo que tiene que hacer procedimiento técnico en el anexo y que sea bueno como veis hemos intentado sobre todo aclarar el texto de tal manera que aquel que se acerque sepa a lo que puede estar obligado y opte si quiere o no entrar en esta gestión de residuos la incorporación de anexos técnicos y la consecución de objetivos de preparación para la reutilización a partir del año 2017 para los fabricantes para nosotros lo hemos tenido clarísimo ya cuando nosotros fuimos presidencia en el 2010 optamos por poner objetivos de preparación para la reutilización tengo cinco minutos y lo hemos mantenido porque difícilmente podemos estimular una gestión determinada de un residuo en esa priorización de la jerarquía si no ponemos objetivos son objetivos muy fáciles de alcanzar que ya se están alcanzando miren la preparación para la reutilización se está dando ya se está dando aquí tenéis en Euskadi gestores que están autorizados para preparar para la reutilización y en Cataluña pues también bueno pues había que homogeneizar esos criterios para que la preparación para la reutilización se hiciera en todas partes de la igual manera entonces hemos considerado primero que era interesante mantener unos objetivos para los fabricantes en categorías muy sencillitas de alcanzar es algo simbólico a partir del año 2017 además y así ya empezamos un poco a ver esto cómo funciona cómo se puede contabilizar y a establecer anexos técnicos de preparación para la utilización y como elemento básico como no esa autorización única de los sistemas de responsabilidad ampliada en base al contenido el contenido de la ley 22-2011 actualmente como ustedes saben pues cada sistema ahora mismo hay 10-12 pues tenía que hacer la gestión en cada comunidad autónoma se repetían las gestiones y además con el anterior texto pues no estaban claros los contenidos de las autorizaciones la ley ya establece una autorización única de tal manera que esa autorización deberá de ser renovada deberá de ser adaptada a los principios de la ley es decir tendrán que estos nuevos sistemas bueno pues adaptarse a lo que dice la ley 22-2011 y presentar una autorización en la comunidad autónoma donde tenga su sede social y esta autorización va a contener pues una serie de requisitos claros conocidos por todos transparentes de cómo va a operar ese sistema en el territorio español en el territorio nacional entonces es fundamental ha sido bienvenido ya fue en su día bienvenido por todos y digamos que se va a poner en marcha se pone en marcha por primera vez en este real texto y llegamos después de esta exposición de este inicio ahora ya a ese texto que asusta tanto pero claro imagínense con todas las cosas que había que decir es que nos salieron 59 artículos pero es que ya la directiva tenía muchos y nosotros teníamos que corregir mucho y teníamos que incorporar la ley es un poco una justificación de por qué es tan tan extenso pero si no quieren empezar directamente yo lo que sí les animo es a que lean la exposición de motivos miren cuando nosotros desarrollamos este texto la exposición de motivos no era tan extensa y el consejo de estado nos dijo este real decreto es importante tenéis que explicarlo bien explicar bien el por qué para que luego nos digan no es que es arbitrario no es que es discrecional no es que se les ha ocurrido no explicarlo bien hacer un análisis de cuál es la situación de partida qué es lo que ha pasado y qué es lo que queréis y por eso la verdad es que esta exposición de motivos es muy didáctica y es fácil de leer entiendo y una vez que ya se lee esta exposición se entiende el articulado mejor y se va interpretando tenemos que trabajar en la interpretación de algunas cosas que claro es que llega un momento en el que ya tanto detalle no se puede dar y por eso es importante comunicar bien por eso estamos aquí por eso estaremos allá donde consideremos que seamos útiles para entre todos explicar el contenido y ver cómo se puede poner en marcha porque es un texto que se pretende que sirva de modelo pues para demostrar que en España se pueden hacer bien las cosas y que no tenemos que estar siempre incumpliendo es una situación muy incómoda y se explica mal en Bruselas el hecho de que España no cumpla qué está pasando y por eso este texto bueno pues hay 50 en el artículo tres disposiciones adicionales 18 anexos y como digo este capítulo 1 de disposiciones generales pues es un buen comienzo desde nuestro punto de vista y hay el artículo 4 y el artículo 5 la importancia que se le da a la coordinación y a eso a la plataforma electrónica y a la oficina de asignación no sé si tengo más tiempo si queréis que siga un poco más avanzando ¿puedo? nos gustaría que tuvieses un poco más pero andamos justos ¿no? bueno pues entonces de todas maneras esta presentación va a estar colgada ¿no? bueno pues lo que yo pretendo en esta presentación es ir avanzando en cada uno de los capítulos ir detallando aquellos aspectos de su contenido o aquellos que son más relevantes si me permitís solamente el capítulo 4 aspectos generales de la recogida ¿qué es la recogida? ¿y qué tiene este capítulo? miren continuamente se va diciendo pero por favor la importancia que tiene el sector de la distribución que ya la tenía en su momento que ya la tuvo la tenía que haber tenido bien pues es importante que los distribuidores se conviertan en ese elemento clave que quiere la directiva que quiere la comisión y que se hacen otros estados miembros es esa interacción entre el distribuidor y el consumidor es esa nueva forma de abordar una venta ¿no? es decir implicarse este residuo yo puedo hacerme cargo no se preocupe yo me hago cargo de residuo y además si usted no tiene el secador de pelo porque yo pasaba por aquí y resulta que he visto un secador de pelo estupendo pero claro yo no llevo el secador de pelo en mi bolso yo no le puedo entregar a usted el secador de pelo que tengo en casa no se preocupe usted vuelva adentro tiene 30 días para volver vuelva le puedo recoger su secador de paso puede usted ver las nuevas novedades que recibiremos próximamente es decir es una nueva forma de abordar esto y hacer implicar a los distribuidores de verdad no es una amenaza no sé si en su día lo fue pero esto debería haber estado aplicado ya desde el año 2005 bueno pues de verdad que no se vea como una es una obligación que se tiene en el resto de Europa otro elemento clave en este capítulo 4 es la inclusión de los requisitos técnicos para las instalaciones de recogida miren los gestores los puntos limpios desde la ley 22-2011 desde la ley son gestores de residuos bueno pues tendrán que cumplir unos requisitos mínimos de recogida en cuanto a los distribuidores hemos tenido a lo largo de toda esta negociación un ejercicio de equilibrio de tal manera que hemos considerado que era una carga el hacer que los distribuidores fueran los gestores de residuos porque no es su actividad principal y se permite que en el uno por uno cuando vayan a recogerte el residuo a casa porque te vayan a llevar la lavadora ese transporte sea hecho por los propios transportistas de los distribuidores y no tienen que ser gestores de residuos están eximidos del real decreto de traslados porque se considera que hay una identificación en el albarán de tratabilidad suficientemente garantizada y es decir se exime de esta obligación ahora bien las plataformas logísticas que son donde se acumulan estos residuos si son gestores de residuos pero estamos hablando de grandes plataformas dentro de la distribución y dentro del uno por uno de la logística inversa si es que existieran estas plataformas que las hay bueno pues son gestores pero no tienen que someterse a una autorización también se les flexibiliza muchísimo las condiciones de tal manera que con una comunicación es válido y estas plataformas deberán de bueno interactuar con los gestores de residuos en ese traslado si es un traslado de residuos y el traslado de casa a un gestor siempre que esté involucrado un gestor que trata residuos y que valoriza se debe de hacer ese traslado por gestores de residuos pero lo que es la logística inversa lo que está responsable los propios distribuidores se pueden organizar como ellos quieran y no tienen que ser gestores en ese transporte ahora bien fundamental que eso fue uno de los elementos clave en la negociación es la trazabilidad es decir que sepamos todos qué cantidad de residuos se recogen y dónde van bien hay otro elemento que es el etiquetado nosotros hemos considerado que cuando y de manera paralela esté la plataforma electrónica un buen instrumento sería etiquetar los residuos igual que están etiquetados los productos realmente nosotros somos códigos de barras en muchos aspectos vas al ambulatorio vas a la seguridad social y lo primero que te hacen es sacar una ficha con un código de leer uy perdón con un código de barras y tú vas y eres un código de barras los productos cuando vamos ya a las grandes superficies que ya nosotros mismos nos los componemos nos los finalizamos apuntamos pasamos el aparato por un lector bueno ¿qué se pretende? mejorar la trazabilidad pero cuando esté la plataforma electrónica de tal manera que haya una comunicación con esa plataforma de datos bien tampoco hay que exagerar con estas etiquetas electrónicas que mucha gente ya pues empieza a trabajar con grandes no tiene que ser una etiqueta accesible fácil cómoda homogénea en todo el territorio que las autoridades ambientales tengan acceso a poder leerla ustedes imagínense pues hipotéticamente no sé aquí pero a lo mejor el resto de España pues un cuadro civil o ese otro no te para no te pueda leer la etiqueta no sé algo fácil bueno pues es lo que hemos intentado poner aquí sin grandes inversiones tampoco y bueno pues el acceso de datos a la plataforma electrónica que es un acceso miren el otro día en otra comunidad autónoma me decía un distribuidor qué bien qué bien que ya no vamos a apuntar los residuos en una libreta yo empecé haciendo una libreta no no ahora tengo un instrumento y además yo pequeño distribuidor voy a ser igual que un gran distribuidor y voy a hacer lo mismo y voy a saber dónde van mis residuos hombre pues escuchar esto la verdad es que muy en fin pues porque ves los distribuidores que hay de todo pero en general esto tampoco tiene que por qué ser una amenaza porque de alguna manera se tienen que apuntar los residuos más que nada porque hoy por hoy que nosotros sepamos los distribuidores deberían de recibir parte de la financiación de los fabricantes pero uno de los problemas que tienen los distribuidores es que no saben los residuos que recogen entonces de esta manera ellos sabrán y contabilizarán también los residuos que recogen y bueno pues por supuesto el establecimiento de los objetivos mínimos de recogida en fin hay es una extensa presentación al nivel del real decreto y al nivel sobre todo del detalle que ustedes estoy segura que necesitan independientemente de que a lo largo de su implantación pues nos encontraremos con bueno pues con decisiones que haya que tomar o acuerdos que haya que tomar pero hemos intentado que sean los mínimos de manera que en fin que se dote de claridad a este sector pero entendiendo cuál es la filosofía y el espíritu yo creo que se puede abordar la implantación efectiva que nos permita situarnos pues al nivel que tenemos que estar en Europa al menos recoger recogerlo todo valorarlo bien que no se nos escapen los residuos por por nuestros límites y bueno pues en fin establecer un texto que que sea colaborativo y que trabajemos todos en él en fin pues muchas gracias